Mira, esto inició en La Nación en febrero de 2018, donde el Ministerio de Educación decide convalidar los títulos de los profesionales médicos venezolanos que habían ingresado al país a raíz de la crisis humanitaria que lamentablemente por estos días, lo estamos viendo en todos lados, tiene en jaque al pueblo venezolano. En ese sentido es que a través de una diputada a mandato cumplido nacional de la Unión Cívica Radical, la doctora Guevara, entró en contacto con ella porque una funcionaria de la OEA había ido al círculo de legisladores nacionales a ofrecer estos 750 médicos venezolanos que habían ingresado a la Argentina. Tenemos que recordar que en América Latina ha habido una migración de venezolanos de alrededor de 2 millones, Argentina ha sido quien más ha recibido y gracias a Dios también lo que ha recibido Argentina ha sido un venezolano muy calificado, si se quiere. Tal es así que por otro lado se han otorgado validaciones a ingenieros petroleros que hoy por hoy están todos trabajando en el sur en Vaca Muerta. A raíz de esta inquietud de la doctora Guevara, vengo en una de las tantas visitas a General Villegas y le hago la conversación al Intendente, a Eduardo Campana, y Eduardo me dice bueno, yo la verdad que estoy necesitando no solo para la ciudad sino también para los pueblos, pongámonos a trabajar. Así fue que en noviembre iniciamos las gestiones, que fue la última vez que yo vine aquí a Villegas y tengo que decir que fuimos a Buenos Aires, nos encontramos nuevamente en el círculo de legisladores con la doctora Guevara y con uno de los referentes de la asociación. Para eso vino Hernán y Hernán Vázquez, el doctor, y Sandra Radera. Y bueno, nada, fue un trabajo impecable. Después ellos terminaron haciendo la otra parte que tenía que ver con la validación nacional y la verdad que vos fijate en términos de dos meses, hoy podemos decir que Villegas tiene los siete profesionales. Así que la verdad que, bueno, muy entusiasmados y poniendo las bases para que esta experiencia se repita en toda la cuarta sección. Tal es así que, bueno, Tejedor inició más o menos las acciones en el mismo momento que Villegas. Desde la asociación me dijeron que entró en contacto la gente de América y de Trenquelaunquen. Vía WhatsApp, teleconferencia, el secretario de Salud de Viamonte también entró en contacto con la asociación y hoy a la mañana estuve en comunicación con el hermano del intendente Britos, con el diputado Britos y con el intendente de Bragado Gatica porque también estarían necesitando profesionales. Cualquiera que es del interior y conocedor de la realidad de nuestros pueblos, como yo que soy de Carlos Salas, un pueblo de menos de 300 habitantes, sabemos que esta es una constante y bueno, creo que es lo mejor que podemos hacer. Acá se conjugan dos necesidades. La necesidad de los profesionales de trabajar en aquello para lo que estudiaron, la mayoría está en Buenos Aires trabajando de cualquier otra cosa y la necesidad por el otro lado de nuestros pueblos de tener profesionales de la salud. Es una realidad que la gente de nuestro país por ahí no elige el interior para venir a erradicarse. Políticamente, en los años que lleva ocupando este lugar, es una de las acciones políticas más importantes que ha realizado. Yo te digo que para mí este es el hito de mi gestión. En tres años de legisladora, la verdad que esto creo que ha sido lo que ha decorado mi trayectoria. Desde ya que siempre todas las acciones han tenido que ver con ayudar a los pueblos del interior. Lograr, por ejemplo, que La Angelita, que es un pueblito en general Arenales, donde la mayoría de sus habitantes son sirios, que es conocida como la Siria Chica o la zona de los gauchos musulmanes, haya ingresado dentro del programa Pueblos Auténticos, que es un programa turístico nacional donde pudieron ingresar sólo 20 pueblos de todo el país de la provincia de Buenos Aires. Entraron a la isla Martín García y La Angelita. Creo que es algo importante. Haber ayudado a que la Intendente Erika Revilla tenga el camino de fomento agrícola, 18 kilómetros que unían dos localidades como Ascensión y Ferré, que no se podían transitar, es otro hito. Y bueno, me parece que de eso se trata, ¿no es cierto? Uno viene a la política a aportar lo mejor de sí. Y muchas veces los grandes proyectos por ahí no se dan. Pero si uno puede hacer un nexo en hacer que las necesidades de nuestros pueblos fundamentalmente se vayan aplacando o se vayan cubriendo, creo que es lo más importante, ¿no es cierto? Gracias por ver el video.